¡Hola! Ahora voy a la escuela. Llevo una mochila en la espalda. En mi mochila llevo libros, un cuaderno, una carpeta y una lapicera. El cuaderno tiene hojas de papel. En la carpeta tengo fotocopias. En mi lapicera llevo plumas, marcadores, lápices de colores y una regla. En mi lapicera también llevo unas tijeras, una goma y un sacapuntas. Abro la puerta y entro en la clase. Ahora soy una alumna. En la clase hay mesas y sillas. En la mesa de la maestra hay una computadora. En la pantalla de la computadora hay un muñeco. Al lado de la computadora hay plumas, lápices y marcadores. La maestra también tiene en su mesa libros y papeles y una botella de agua. Al lado de la mesa de la maestra hay una ventana. Me siento en mi silla. Abro el libro y estudio. Hoy tengo un examen. La maestra se levanta. Al lado de su mesa hay un bote de basura. La maestra borra el pizarrón. Utiliza un borrador. La maestra García escribe en el pizarrón buenos días. Utiliza un marcador rojo. Encima del pizarrón hay un reloj y carteles. Delante del pizarrón hay un proyector. La maestra se siente en su silla. Ella trabaja en la computadora y yo hago el examen. El examen no es difícil. En mi clase hay muchas cosas. Hay una mesa con muchos diccionarios. En esa mesa también hay una engrapadora. Hay un mueble con libros. En el mueble también hay un reproductor de música para los ejercicios de escuchar. En mi clase también hay una televisión para ver películas y videos. El examen termina. Ahora abro la puerta y salgo de clase. Adiós. Adiós. Y usen conV Zoo. Mamá en la iglesia, dramata y am carefulgráfica.